En las intersecciones de los girones 28 de Julio y Pedro Peralta en el distrito de Chilca, dos choferes que conducían camionetas chocaron aparatosamente. El vehículo que resultó con las cuatro llantas por los aires fue la camioneta de color azul con lunas polarizadas de placa de rodaje F3V915, conducido por Wilfredo Isaías Palacio Santos, que terminó volcada. Amigo, ¿en qué circunstancia sucedió el accidente? Según varios padres de familia de la institución educativa Natividad Salazar, que justo llegaban al colegio llevando a sus menores hijos, manifestaron que este vehículo azul venía a excesiva velocidad y que a pesar de existir dos rompemuelles y los badenes pluviales del girón Augusto Beleguía, la unidad pasó sin disminuir la velocidad hasta que solo una cuadra del centro educativo impactó aparatosamente. El vehículo impactado es una camioneta de color plomo de placa W6D711, conducida por el señor Wilfredo Chaupis, que quedó con la parte frontal seriamente dañada. Esta es la otra camioneta que ha impactado con la otra camioneta. Ambos vehículos se encontraban llevando a sus menores hijos a sus colegios. El serenazgo con ayuda de los vecinos del lugar prestaron ayuda a los escolares y al conductor, quien se encontraba en shock por el accidente. Los vecinos de la zona exigieron a las autoridades que pongan coto a estas situaciones, pues los conductores actúan de manera irresponsable y exponen permanentemente al peligro a los transeúntes y escolares de la zona.